de repente estás interesado en alguien y desea saber su estado civil entonces le preguntas estás casada si es mujer y estás casado si es hombre y esto en inglés se dice para ambos de la misma manera y se dice así are you married are you married ahora veamos la pronunciación figurada are you married are are you are you married great once more are are you are you married entonces como se dice estás casada o estás casado yes are you married y esto quiere decir excellent estás casada o estás casado bye 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 bye